Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las rapiditas del día de hoy. Tengo una súper receta para el día de hoy, martes, martes 17, martes 17 de enero. Una súper receta que les va a encantar. Pulpo, ensalada de pulpo mediterránea. Así que todos los amantes del pulpo, a mí me encanta, amo el pulpo, me fascina el pulpo. Esta es una súper receta. Vámonos, rapidita, pocos ingredientes, sencillísima de preparar y una exquisitez. ¿Qué necesitamos? Obviamente nuestro pulpo, que ya está cocido. Aquí en el canal tengo un video de las rapiditas precisamente que se llama ¿Cómo cocer tu pulpo? Por si no saben hacer el pulpo, vayan ahí. ¿Cómo cocer el pulpo se llama? Aquí en mi canal. Y ahí viene el procedimiento de cómo cocer el pulpo. Ya necesitamos el pulpo hervido, necesitamos aceitunas negras, albahaca fresca, tomate cherries tengo yo, puede ser jitomates duritos, tres ajitos, digo tres porque son chiquitos, aceite de oliva, sal y este ingrediente que les va a encantar. A mí me encanta y el pulpo se lleva muy bien con él. Que son nuestras papas. Papas. Aquí tengo yo dos papas que ya están hervidas, ya las herví. Este, no tienen que estar súper, súper cocidas. Este, tienen que estar un poco duritas para que estén enteras y no se vayan a romper. Este, ni hacer, a despedazarse a la hora de mezclar nuestra ensalada. Así que, ¿qué vamos a empezar haciendo? Vamos a tomar nuestro pulpo, miren qué delicia. Yo ya lo tengo aquí cortado. Qué rico. Miren. Voy a agarrar estos dos. Dependiendo cuántas personas sean, ¿verdad? En su casa. Aquí pues yo estoy solo, así que voy a agarrar estos dos pedazos de tentáculos de pulpo y los voy a cortar. Ahora, el pulpo, pues miren, cada quien sabe cómo coserlo, cómo les gusta a mí en lo personal. No me gusta un pulpo que esté chicloso, que esté sobrecocido. Para mí, una cocción de pulpo tiene que estar un poco durito, ¿no? Este, el secreto que yo siempre que hago, que hago pulpo, es que yo lo saco, ya que se coció, se coció media hora, 40 minutos, lo dejo 20 minutos en el agua, este, ya apagado el fuego. Y después, este, lo meto al refri en su misma agua, ya que se enfrió, y lo cocino hasta el otro día. Así queda nuestro pulpo firme, duro. Si se dan cuenta, mi pulpo no está la piel despejándose, despellejándose. Está entero, está firme. La misma gelatina del pulpo, este, cuando uno lo deja reposar, hace eso, esa firmeza que tenga el pulpo. Bueno, aquí tengo, voy a agarrar uno más. ¡Qué delicia! ¡Ay, el olor del pulpo! Me encanta, güey. Me encanta el pulpo. Hay un montón de maneras de hacer el pulpo, al ajillo, que es muy rico, a la gallega, que es con papas también, y con este... ¡Mmm! Y con el pimentón. Bueno, ya que cortamos nuestro pulpo, voy a rebanar mis ajitos. Si hay gente que no le gusta el ajo, lo único que puede hacer es ponerlos enteros para que perfume nuestro pulpo, y luego se los quitan. Mira, pero si les gusta el ajo como yo, lo pueden rebanar así, en láminas. ¡Mmm! Y a la hora de comerse, lo se van a topar con estos trompiecitos de ajo. ¡Qué delicia! Repito, siempre se lo he dicho en los videos que utilizo el ajo. El ajo es un antibiótico natural. Pongo mis ajos. Ya que puse mis ajos, voy a poner mi papa igual. Recuerden que ya la cocí. Yo la cocí con todo y cáscara. Y se la voy a poner con todo y cáscara. Si no les gusta a ustedes la cáscara, se la pueden quitar. Miren. Ya nuestra papa está fría, igual que el pulpo. Ahí está. Miren, está entera mi papita. Está entera. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy bueno, porque como es una ensalada, a la hora de estar mezclando, nuestra papa está entera. Me estoy quitando la piel. A mí me gusta también dejarle la piel, pero se ve más bonito sin piel. Ahí está mi papa. En dados. Listo. Ya que pusimos nuestra papa, obviamente todo está sin sal. El pulpo y la papa está sin sal. Voy a poner mi aceite de oliva, que va a ayudar, que va perfumando nuestro ajo. Va a estar perfumando nuestro pulpo y nuestra papa. ¿Ok? Siguiente. Nuestro tomate cherry. Miren qué delicia. Si no tienen tomate cherry, yo lo voy a partir solo a la mitad. Pueden tomar tomatitos, este, chicos o grandes, y los van cortando ustedes, este, en pedazos, que sean del mismo tamaño que la papa y el pulpo. Miren qué delicia. Están preciosos los tomates cherries. Me encanta. Ahora sí, mi tomatera chiquita que puse de cherries, tuvo muy buena, este, cosecha. Coseché varios, amarillos, rojos, naranjas. Me encanta. Ver, comerme lo que yo estoy, este, sembrando. Mis tomatitos cherries. Listo. Miren los colores. Wow. Mis aceitunas negras. Yo prefiero negras. Pueden ponerle verde si no hay negras, pero, pues como es una ensalada tipo mediterránea, este, pues aceitunas negras, obvio. Y lo importante acá, nuestra albahaca. Hojas pequeñas de albahaca. Miren, se van y de enteritas. Este también es cosechado de mi, de mi huertito. Miren, no es necesario, este, picarlas. Si son chiquitas, nuestras hojitas, pues se van así, enteras. Y esto al, al morder, al comer nuestro, nuestra papita, nuestro pulpo, es una explosión de sabores impresionante. Miren qué delicia. ¿Cuánta albahaca a su gusto? A mí porque me encanta la albahaca. Y con las aceitunas negras, el pulpo, el tomate, bueno, qué les digo, es un, una explosión de sabores. Impresionante. listo. ¿Se dan cuenta que rápido? Rapidísimo. Ahora, salamos. Salamos. Sal de mar, recuerden, sal de mar, que siempre para los mariscos, para los pescados, es fabuloso. y volvemos a poner un poco más de aceite de oliva. Ahí está. Este es de mis aceites que yo preparo, este es de hojas de labrel y ajos. Y está lista nuestra ensalada. Mezclamos. Miren qué rico los colores. Ay Dios mío, los olores. El olor del albahaca inmediatamente es increíble. El olor del pulpo. Uf. Nombre y el sabor. Bueno. Esto con una baguette. Un buen pan. Y pa' qué queremos más señores. Con esto tenemos. Te los voy a enseñar. Y está lista nuestra ensalada de pulpo mediterránea. Miren qué delicia. Miren qué belleza. Miren los colores. Ahí está señores. Mi ensalada de pulpo a la mediterránea. Vamos a probar. Miren los tomatitos. El pulpo. La sal de grano. Una explosión en la boca. Delicioso. Riquísima. Ensalada de pulpo mediterránea. A mi manera, obviamente. Estas fueron las rapiditas del día de hoy. Espero se suscriban los que no se han suscrito. Espero que les guste. Le pongan me gusta. Y que activen la campanita. Los quiero. Chao. Los chines. Subtitulado por Jnkoil. Nos vemos. Gracias.